También al estilo manchego que nosotros aprendimos en la provincia de Toledo. Y bueno, pues, la verdad que creemos que es un tema muy interesante. Es un ritmo para nosotros también nuevo, a la hora de hacerlo en directo, pero merece la fe. Muy bien. Bueno, el guitarriño manchego. Ahí está. La Rondeña Malagueña La Rondeña Malagueña Donde la besa prendió A las orillas del mar O a la sombra de un molino La Rondeña Malagueña Tienes pecas en la cara Y de neves pecas en la cara Y a ti no te dé cuidado El cielo con sus estrellas Está muy bien adorado Tienes pecas en la cara ¡Ay! Y de neves pecas en la cara Y de neves pecas en la cara Y de neves pecas en la cara La noche es lluvia en su puerta, en su ventana de un golpe, para mi tierra, tienes el sueño muy fuerte. La noche es lluvia en su puerta, en su ventana de un golpe, para mi tierra, tienes el sueño muy fuerte. La noche es lluvia en su puerta, en su ventana de un golpe, para mi tierra, tienes el sueño muy fuerte. La noche es lluvia en su puerta, en su ventana de un golpe, para mi tierra, tienes el sueño muy fuerte. La noche es lluvia en su puerta, en su ventana de un golpe, para mi tierra, tienes el sueño muy fuerte. La noche es lluvia en su puerta, en su ventana de un golpe, para mi tierra, tienes el sueño muy fuerte. La noche es lluvia en su puerta, en su ventana de un golpe, para mi tierra, tienes el sueño muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.